Música Buenas tardes, mi nombre es Liz, soy la presidenta de la Women's Football Club El evento se llama Conformación en la Montaña en Aguas Buenas Y aquí se está jugando el American Pit Bull Terrier y el American Bully Los estándares de cada uno de estos perros Y quien más sabe de esas categorías y de estos perros es nuestro juez Luis Guillermo Los estándares mayormente que nosotros estamos jugando aquí Tanto del American Pit Bull Terrier, American Bully Dentro de las variedades, estándares, extreme y lo que se le llama el pocket, que es más pequeño Nos enfatizamos primero que nada en el estándar Qué tamaño debe tener el perro Qué medidas tiene que tener cabeza, espalda, posteriores, anteriores Y los movimientos, que es lo que nosotros buscamos Bien importante cuando está en un ring es que el perro no puede presentar Ningún tipo de agresión contra los seres humanos e inclusive contra los otros perros Siempre cada criador o criadores con código de ética enfatizan mucho Esas características dentro de cada una de las variedades dentro de la raza Y como nosotros decimos y conocemos, todos tienen un origen en común que es el American Pit Bull Terrier Nosotros somos dueños de perros responsables A nosotros no nos gustan las peleas de perros Solamente somos personas que como pueden ver exhibimos nuestros perros Son animales 100% buenos No tienen un mal temperamento Y a la misma vez pues crean una unión familiar Porque esto es un evento donde pueden ver el familiar Une a muchas personas que no se conocen Y es un respaldo para la sociedad Para que no estén haciendo cosas que no tienen que hacer para antes Mi nombre es Verónica Lebrón Y me acompaña César Omar Barreiro El presidente y vicepresidenta de Humacao Pit Bull Club Y nuestra misión es tratar de cambiar el estigma Que hay de los pitbulls en Puerto Rico Y con actividades como esta Entendemos que lo estamos logrando Y nuestra misión al final del día es tratar de derogar la ley 158 Y también me complace anunciar que en asociación con la sociedad protectora de animales Hemos rescatado 17 pitbulls Y le hemos dado una segunda oportunidad En donde ahora residen en hogares donde los quieren Y los respetan como una mascota versátil Y con el derecho a vivir en amor y en armonía Como cualquier otra raza en Puerto Rico Gracias Aquí en el pueblo de Aguabuena, en el Coliseo Compartiendo junto a todos los clubes de pitbull de Puerto Rico Demostrando al pueblo de Puerto Rico Que el pitbull es un animal bueno Compartible para toda la familia Mi nombre es Remy Martin La Unión Family 100x35 Yo soy José Rivera, presidente de Pitbull PR Movimiento que busca derogar la ley 158 Que prohíbe la posesión de los perros pitbull en Puerto Rico Esto es un movimiento que lleva algunos ocho años ya en esta lucha Tenemos cuatro proyectos de ley que hemos radicado en la legislatura Buscando la manera de que sea derogada esta ley Somos dueños responsables de Perros Pitbull en Puerto Rico Somos personas que nos gustan los animales Primero que nada, no al maltrato, no a la ley 158 Mi nombre es José Morales, mejor conocido como Choro El autor de esta ejemplar de la revista que está aquí Famous Bully of PR Y en esta revista hay perros de exhibición y exposición Nosotros no peleamos los perros Estamos en contra de las peleas de perros En contra del maltrato de los animales Sea el animal que sea Estamos peleando, ¿verdad? Junto al señor Jambó, Remy Martin Y este grupo de personas Para que la ley 158 sea derogada Debido a esta ley, muchas de nuestras mascotas han sido sacrificadas Más sin embargo, los perros han unido muchas personas Gracias al alcalde Aguas Buenas por respaldarnos fuertemente Estamos aquí en Coliseo de Aguas Buenas Haciendo amistad y compartiendo con nuestras mascotas Gracias PerTV por darnos esta oportunidad Dios les bendiga Y ya usted sabe Famous Bully of PR Mi nombre es Luis Crescent Aquí está el señor Mota Angel La sombra Ya tú sabes, haciendo el tema de no a la ley 158 People PR Junto con Luis Crescent Y la unión Family 100 por 35 Hoy un cantito Unos versos ahí rápido Tu gobierno no conoce Lo que es la familia Discriminarnos, marginarnos No es lo mismo ser racista Ya, no te voy a decir más nada Los otros, espera lo que viene pronto Los perros no tienen la culpa La culpa la tienen los dueños Que no saben educar a los perros Quiero mandarle un saludito a la gente de México Colombia, Argentina Venezuela, Honduras En fin, al mundo entero Toda gente que tiene people Ya tú sabes Estamos a fuego No a la ley 158 Siempre tú criticas Lo que no conoces Aprende de la raza Pa' que no te poques No mandes a los peos Pa' que recojan los perros Quitarme mi mascota Pa' tirarle al cementerio Entonces dime tú En dónde está el ejemplo Siempre es un estima Ya conozco tu proceso Pura pa' tu rabia Aquí te traje el hueso Métele cabeza Pa' que no se pierda el césar El gobierno no conoce Lo que es el amor Lo ponen a dormir Pa' mí no tienen corazón Que el gobierno no...